Luego de una reunión de más de tres horas donde privilegio el diálogo y la buena voluntad entre funcionarios universitarios, alumnos de diversas divisiones académicas y del Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco, se firmó una minuta de acuerdo. Y es que desde tempranas horas de este lunes, alumnos se manifestaron en la explanada de rectoría en zona de la cultura y en otros campus para ser escuchados. En el pliego petitorio presentado estaba en primer punto la revisión del artículo 55 fracción 1 del reglamento escolar. En esta reunión, en la sala de juntas de rectoría, ambas partes aceptaron revisarlo y dentro del plazo de ocho días hábiles, el 24 de marzo, la universidad entregará a los convocantes a esta reunión la agenda de trabajo debidamente calendarizada, donde se contengan las fechas para realizar las sesiones correspondientes de los consejos técnico y universitario y las modificaciones solicitadas a dicho artículo. Para esos fines, el doctor Govea se coordinará con el rector, se revisarán las agendas, les pedimos un poco de paciencia porque viene la semana de Juárez, están cordialmente invitados a participar del gallo universitario, a cuidar también ese evento de que por ningún motivo vayan a haber algunos desórdenes porque entonces se daría una forma de estar desconociendo acuerdos y entenderíamos que el esfuerzo que se ha hecho esta mañana por parte de ustedes y de parte nuestra, pues tampoco sirvió de nada. Se acordó que las modificaciones que se realicen a favor de la comunidad estudiantil respecto del citado artículo 55 fracción 1 serán aplicadas para el semestre en curso. Otro de los puntos acordados estuvo que en un plazo de ocho días hábiles se realizarán los ajustes necesarios para corregir las prácticas de cerrar los baños que realiza el personal de intendencia y que a mediados del mes de abril se iniciará el programa de mantenimiento de los 169 baños que hay en los 12 campus. Además, se buscará que los baños cuenten con agua, papel sanitario y jabón. Para esto, los estudiantes reportarán a los sanitarios que no brinden los servicios adecuados, así como vigilar que los estudiantes no causen destrozos en ellos. Otro de los puntos firmados en este diálogo ameno es que no habrá ningún tipo de represalias para los estudiantes que participaron en las manifestaciones realizadas este lunes en la universidad. De igual manera que el Alma Mater desarrollará foros universitarios para realizar consultas populares sobre temas de interés de los estudiantes, conforme a la agenda que los representantes estudiantiles propondrán a la universidad, donde participarán autoridades universitarias. En esta minuta también se establece que las redes sociales, así como Radio y TVUJAD, realizarán campañas de comunicación para difundir los resultados de la reunión de este día, así como los resultados que se obtengan de la agenda de trabajo relacionada con el artículo 55, fracción 1 del reglamento escolar vigente. Se acordó que futuras adiciones, modificaciones o reformas al reglamento escolar será considerada ampliamente con la comunidad estudiantil. En este documento, rubricado por todos los participantes, se estipula que la existencia de quejas relacionadas con posibles delitos sexuales serán presentadas ante la oficina del abogado general y las relacionadas con temas académicos serán atendidas en la Secretaría de Servicios Académicos directamente. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias.